Como hay en diferentes lugares no es un horario, no tenemos el mismo horario, si hay veces personas de que por ejemplo aquí creo que van a ser las 12, en otro lado son las 12, en otro lado la diferencia es de 2 horas y así que no tenemos el mismo horario, entonces siempre pienso yo que cuando se va a hacer un video tiene que decir uno tenga todo uno muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vaya en el video. ¿Cómo se hace Camilita? ¿Cómo se hace para hacer el primer saludo? ¿Buenos días o buenas tardes? Como usted quiera, si porque a veces a mi se me pasa por alto pero a veces me acuerdo digo yo, ah no, pero dependiendo, como hay personas que no tienen tiempo de verlo el mismo horario. Y como por ahí hay personas que trabajan de noche y otras de día. Ajá, exacto. ¿Veis como se hace? Si. Así es. Y ahorita. Ajá, pero como le digo este, es dependiendo de la, de cada. Ajá, exactamente. Ahí está lo que es el albañil ya haciendo la, la, ¿cómo le llaman? Armadura. Armadura. Lo que es la armadura ya, para hacer los, eso es la fundición. Sí. Ajá, para comenzar a. Ajá. A fundir. Sí, pues. Ah bueno, entonces don, don Guillermo aquí está lo que son los blogs. Yo hice un video cuando se estaba descargando. Pero pues ahí están lo que son los hierros. Aquí hay los por todos, de blog hay 350 blogs. Y junto con blog y uves. Así le llaman, le llamamos nosotros aquí. Ajá, sí. El alambre, dijo el albañil que se lo trajeran porque lo va a necesitar. Sí, a ver seguro. Ajá, sí porque ahorita que viene me dijo, este, el alambre no pidieron, bien pedimos. Sí. Ajá, entonces ahí se lo dejan de una vez, ahorita que usted se vaya para la casa. Ajá. Para que él lo tenga aquí, como él va a estar aquí todo el día, va. Ajá. Ajá, todo el día hasta aquí. Hasta por la tarde me imagino, se va a descansar hasta mañana otra vez. Otra vez. Ajá, exactamente. Entonces le dejan a ella, le dicen que cuando se vaya que lo deje allá con. Elena, creo que se llama. Sí, sí. Ajá, entonces ahí están los hierros delgados, los gruesos. Ahí hay un aproximado de tres quintales de hierro. Este, el alambre, el cemento, allá está lo que es la arena. Y voy a ir pidiendo lo que es el material, así conforme el albañil me vaya pidiendo. ¿Por qué motivo y razón? Porque ahorita ya están cayendo unas que otras lluvinas. Y pues también así, pues vamos a ir conforme nosotros podamos ir. Y también otra cuestión de que como el cemento, pues no lo pueden dejar aquí porque ellos viven hasta allá. Ajá. Y no, no se puede caer usted aquí de noche. Sí, sí. Eso está recomendado. Exacto. En cambio, pues es un poquito difícil que venga alguien y se lo lleve. Sí. En cambio ya cuando se trata de cemento, ahí si se echan una su bolsita y lo van a ir a vender por unos cincuenta que sale. Menos. Menos con tal de que. Con lo menos. Exactamente. Entonces eso es lo que vamos viendo, vamos a ir trabajando paso por paso. Exacto. Exactamente. Ajá. Y bueno, don Guillermo, y al fin que tú, ya Berlín ya los dioses son de, ya abriga por su ausencia, digo yo. Ajá. Ah, sí, fíjese de que como ella no tiene teléfono, va. Entonces. Pero desde que se fue no han tenido ni comunicación ni nada, o sea así, como quien dice, a ver cómo está, cómo está el niño o por lo menos preguntarle. Solo una vez únicamente, ya no por el teléfono, como el problema es de que como, como nos comunicamos, ah, por el teléfono de mi hijo, ah. Ah, bueno. Pero como el teléfono, como mi hijo trabaja lejos, pero o sea que él se va, o sea que él llega día sábado en la tarde y se va día domingo en la tarde nuevamente, solo prácticamente, solo días en la casa. Y él de que trabaja? Él trabaja, es, por ser en una bananera, aquí por, por Mazagua. O sea que él no, 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 no llega todos los días a su casa. Él no llega todos los días. Él solo prácticamente, solo estaba un día prácticamente en la casa. Sí. Y a veces que, que el microbusito que dice que los transporta se va, a veces, no sea el domingo a la tarde, se van hasta el día domingo a la una de la mañana. Ajá. Entonces a él, de localizarlo a él. Sí, porque también me había contado su esposa que la otra, que como, que iba a venir a tres al niño por uno, por uno, dos días para que compartiera con él. Y luego se iba a volver a ir. Pero me imagino que no ha venido, ¿no? No, no, no ha venido. Y, y yo no sé, verdad, la verdad, no sé. Yo tengo que esperar el sábado en la noche, o sea, procurar el día domingo antes del medio día, para poder... Comunicarse. Ajá. Sí, pues, pero ojalá y que venga, verdad, y que... Como le digo, yo me imagino que debe extrañar a su bebé, el papá. Y el niño también a su mamá, porque recuérdense que, a veces, los niños... Ajá, yo siento que mucho tiempo dejarlos solos, como que ellos extrañan el calor de uno, mi madre. Ajá. Ajá. Es como yo, si dejara a mis hijos por un solo día entero, ay, yo no tengo paz. Sinceramente, créanme que cuando ellos están en casa, yo les dejo el teléfono, para estarles llamando. ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Ya comieron? ¿Qué hicieron? Este, ellos me dicen, mamá, aquí están moviendo, moviendo todo. Ajá. Ajá. Ay, no les digo yo, yo como que fuera una piedra en el zapato de ellos. Este, hicieron la tarea. Sí, hay una que no pudimos, pero esa nos viene a ayudar. Va, esa dejen a que yo llegue. Va, ya yo vengo, les ayudo, les explico. Pero quizás ahorita el bebé no se da cuenta cuántos meses tiene. Eh, va a ser, en julio cumple, ¿verdad? Sí, pa, todavía le falo. Sí. Está chiquito todavía, pues, no se da ni cuenta. No, no está todavía, no. Si está o no está la mamá, todavía. Ya, ya se da cuenta, ya. Pero como se acostumbran a que los papás no estén con ellos, ya ni preguntan por ellos. Ah, si ya de grande no van a preguntar. Ponerle que la mayoría de tiempo lo cuida doña Berlinda. Sí. Para él, su mamá va a ser doña Berlinda y a la Berlinda, porque como es conforme uno esté con los hijos. Sí. A veces no es sólo el dinero, no es sólo dar gasto y que coman. No, también se va viendo cómo uno le va dedicando tiempo a los hijos. Sí. Porque yo ya lo tengo grande. Hay que estarlo ya dándole consejo ya desde chiquiquillo, ¿verdad? Sí. Que es lo bueno y que es lo malo. Yo como le digo a la que hace 11 añitos tenerlo, digo, pero ya te das de cuenta que es lo bueno y que es lo malo. Sí. 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 Pero así como él, lo único que acá de extrañar, digo yo, es el calor de su madre, pero ahí sí que sí. ¿Qué le digo, verdad? Pero como también se ha estado viendo algunos comentarios que dicen ahí que de quién es la casa, de Berlinda o de ustedes. Entonces, pero lastimosamente cuando Berlinda empezó acá a grabar, las personas, sinceramente yo pienso de que le tomaron mucho cariño a ella, pero ahorita pues desde que ella se fue, yo no he hablado con ella, yo no sé qué va a hacer ella. Yo les pregunto a ustedes, ustedes me dicen, no he hablado con ella, no sabemos nada de ella, entre de 15 días, entre de un mes. Entonces, yo ahí sí que, como quien dice, no, no, no sé, verdad, porque yo pienso que prácticamente lo hacía por ella, porque ella, recuerden, la que salía en mi canal era ella. Después de ella, nosotros venimos, nos focamos a ustedes, pero me imagino que prácticamente la soltera que empezó, la pareja que empezó a apoyar con ella, también por ella, porque le tomaron cariño. Ella siempre dice, ay, es que Berlinda, esta niña me cae muy bien, parece una muñequita, una princesita. Pues yo, yo he tomado en cuenta que es por ella. Pero al fin y al cabo, ella no está acá, los que están aquí son ustedes. Como claro lo dijo a Berlinda en un video, que el día que ellos se vinieran para acá, ella siempre va a estar al lado de ustedes. Entonces, yo pienso que si algún día, este, ustedes llegan a faltar, me imagino que le quedara la casa a ella. A ver, porque quiera o no, para ese camino vamos todos. Sí, así es. Otra de las cosas, como también lo dicen en los comentarios, no lo digo yo, lo dicen en los comentarios, que también suele pasar, de que algún día ella los vaya a sacar de aquí, de la casa. Pero ahí sí que solo Dios sabe y el tiempo lo dirán. Uno nunca sabe porque queramos o no, aceptemos lo que es la realidad. Que habemos hijos que somos bien crueles con nuestros papás. No, porque no lo creo, porque, porque por eso, si dibujé y dijo, cogí este pedazo aquí, es porque este pedacito ese que le va a tocar a Berlinda. Porque como aquí, ya hemos tomado decisiones de que a cada quien se le va a dar su... Sí, pues. Sí. Es cierto. Es su hija y usted la conoce mejor que yo. Entonces, me imagino que Berlinda tomó esa decisión, pero la casa prácticamente no decir yo que es mía. Si Berlinda puede decir que es de ella. La casita no es de ninguna. Sí, porque en realidad aquí siempre, como le vuelvo a repetir, empezaron a apoyar porque la veían a ella en mi canal y fueron pocos días lo que ella estuvo, pero pienso yo que las personas le tomaron mucho cariño como para que esto vean. Sí. Porque créanme que para todo lo que va, ay Dios mío. Y va rapidito. Va rapidito. Esa es la realidad que yo veo que esto si va, no es nada de una broma, ninguna plática, sino... Eso es lo que yo le estoy tratando de decir. Es la realidad, pues, de que sí se tomaron ustedes, pues, usted primero, va, de que usted es la que se esfuerza en andar, que aquí, que allá, que este y lo otro, y con sus trabajadores, trabajadoras, va, que yo me doy cuenta que usted anda para arriba, para abajo. Porque, porque imagínense, mínimo, mínimo ella, verdad, es cierto, como dice usted, no tiene comunicación, comunicación, perdón, ya como que me estoy trabajando, no tiene como poder comunicarse ni nada por el estilo, pero en uno de estos domingos que ha pasado, que ella está ahí y llega su hermano, ella tiene mi número y todo, verdad. Mínimo me pudo haber llamado, haber dicho, mire, ya que yo estoy acá trabajando, ayudando con la dieta de mi cuñada, pero yo le prometo, aunque sea un mes, dos meses, yo voy a estar allí. Sí. Yo voy a estar allí y yo voy a, yo voy a seguir con mi trabajo, téngamelo reservado. Sí. Mínimo, mínimo pienso yo que fuera así. Ajá, sí. Pero ahora yo ya no sé, porque, como dicen, sí, porque como dicen, siempre me dice usted, y yo pienso que cuando uno tiene interés de algo, posibilidades, busca uno, no es imposible tampoco de poder ir a hablar con la persona, pero, simplemente, pues, no hay comunicación, no, pues, ahí sí que. Sí, porque entonces ya, ya usted está, está con esa, con aquella confianza. Ella va a volver. Y Beli me habló para tantos, tantos meses y, entonces, y es una decisión suya si espera o no, espera. Exactamente. ¿Verdad? Ajá, es cierto. Es un trabajo, es un compromiso el que, el que se agarra, entonces se haga para eso. Es cierto. Eso es lo que vamos con, pero como venía. Sí, yo voy a tratar la manera este domingo de, de comunicarme con ella. Ajá, no tenga pena. Sí, voy a tratar y que se comunique con usted, va. Sí. Sí, ella puede, como le digo, querer es poder y cuando hay voluntad, pues, hay. Sí. Pero como le digo, las ayudas, pues, mínimo, mínimo, mínimo empezaron a venir porque la veían a ella en la nalga. Sí. Pero gracias a las personas de que, aún no viéndola aquí, lo siguen apoyando. Sí, 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 eso lo puede. Ajá, lo siguen. Y, pues, ellos también decían que por lo malo hacían por ella y por el bebé, para que el niño no estuviera.